Letras que sanan Mi chica revolucionaria, Diego Ojeda Mi chica revolucionaria tiene casi 35 Habla dos idiomas, es diplomada, licenciada, experta y odia el pescado crudo Es la más pequeña de cuatro, tiene dos gatas, un astra, tres sobrinos Sale a correr en ayunas y baila tres días por semana Tuvo un novio hijo de puta Fue entre los 20 o 25 y aún conserva el invierno de aquel viaje Trozos de un pozo de inservible, no apto para cardíacos Y yo que soy arrítmico, he preferido conocer nunca todos los detalles Tal vez por eso, todos los hombres que vinieron después Nunca fueron novios, ni parejas, ni amantes Fueron básicamente animales de compañía El miedo, el puto miedo De su infancia conozco poco, pero estoy seguro que pasaron cosas Un padre trabajador, una madre obediente Mayoría absoluta de mujeres en una familia típica de los 80 Un barro a las afueras de Madrid, un corazón inexperto Dudas existenciales sobre la muerte de un insecto Y 79 maneras de defenderse de la lluvia Cuando canta desafina, pero me gusta Cuando se enfada sin razones, la desactivo Cuando se enciende, yo también me prendo Cuando no llora, yo pongo el charco Cuando cocina, la como a veces Cuando conduce, le meto la mano Cuando me chupa, le aprieto fuerte Y nos entendemos Cuando se corre, es un ciesmo sin escalas Ella es sudor, tornado, hielo Ella es jardín, espejo, cielo Mi chica revolucionaria tiene casi 35 Se hace la dura, va al baño por las mañanas Y me abraza sin tanques en los ojos Es enemiga de la injusticia Diseña mapas, invierte en tiempo Me compra cosas Y a veces externaliza nuestros problemas Si se despierta de buen humor, hacemos fiesta Pintamos cuadros, llegamos tarde Y mandamos al infierno a los dictadores Al sindicato, a los polis malos A la alcaldesa, a las aseguradoras A los narcos, a los notarios A las monjas robaniños A los curas tocaniños Y a los padres peraniños Mi chica revolucionaria quiere apadrinar un burro Tiene un perfume descatalogado Una prima en Barcelona Y el colesterol descompensado Yo me ocupo Cuando se va sola a casa y no me avisa Cuando pase al borde de un alcantilado Cuando volas con su nave a 140 Cuando está enferma y no se medita Cuando me habla de manifestaciones De revoluciones De romperlo todo De marcharse de España Yo me preocupo Porque ella es libre Y por eso la quiero Y es normal que se juegue la vida En el precipicio Es su vida Mi chica revolucionaria No es ninguna heroína de cómic No desfila en pasarelas Y vive en clase turista Ella es pared Río Plomo Ella es ventana Mar Oro Ella es la dinamita De estos poemas Mis domingos de cum laude Mi canción acapella Mi chabela Mi frida Mi primer año nuevo sin grietas Mis llaves Colgando en su puerta ando en su puerta Gracias.